En ADN Informativo ya estamos listos para el proceso electoral 2015. Porque queríamos estar un paso adelante, esta sería la primera cobertura informativa en tiempo real en la historia de las elecciones de Querétaro. A partir del 1 de abril, ADN Informativo seremos la primera agencia de noticias en el Estado que cubrirá las 24 horas y en tiempo real todo el proceso electoral 2015. Para el 6 de abril tendremos nuestra plataforma de noticias ADN Electoral con la cobertura total de los candidatos a puestos de elección popular. Fotos, videos, entrevistas y las noticias minuto a minuto desde todos los ángulos periodísticos. Incorporamos la plataforma ADN Multimedia con un visor más grande para poder ver la nueva barra de noticias y programas informativos de ADN TV. También podrás escuchar en línea nuestras tres estaciones de radio que además de la música de tu agrado, transmitiremos las emisiones de ADN Radio con su espacio de noticias bajo la conducción de Rafael Pinzón y Rosalba de Lía. Además de nuestras cuentas en Facebook y Twitter que cierran el círculo de nuestra comunidad digital. Todo el personal de ADN Informativo en sus diferentes áreas y géneros son 100% profesionales y capacitados y trabajarán las 24 horas del día para que estés bien informado y vivas como nunca has vivido un proceso electoral. Incluso no solo podrás seguirnos en una computadora personal, sino también en tu dispositivo móvil o en tu tablet. Con este esfuerzo en ADN Informativo estamos seguros de poder ser más eficientes e ir de la mano del nuevo Querétaro Digital que ya te informa en tiempo real. ¡Gracias!